Hola que tal amigos de PC Gamer Aquí les traemos a la venta este equipo con enfremiento líquido costumo Si como lo pueden ver es de tubería rígida Es de entrega inmediata Viene con su reservorio Obviamente este reservorio es para invertir el líquido Viene con su bomba independiente como lo podemos ver aquí Aquí está la bomba independiente con RGB También tiene su cable de RGB para traje de video Lian Li tiene su indicador de flujo de agua como lo pueden ver aquí Y un portador Ryzen 9600X Memorias RAM trae 64GB y un radiador de 360GB Si amigos aquí pueden armar su PC Gamer con enfremiento líquido costumo Tenemos este equipo de entrega inmediata O si no te podemos cotizar una máquina a tu medida Y como tú la desees con este tipo de enfremiento líquido costumo La ventaja que tienen es que pueden recargar el líquido Y dura bastante tiempo y tiene unas temperaturas muy amigables Para estas personas que pues bueno Quieren unas temperaturas bajas Pues esta es una muy buena opción Para tener un buen procesador a unas temperaturas estables Es muy bonita Y aquí en PC Gamer pueden cotizar su máquina A su gusto con enfremiento líquido personalizado ¿Qué esperan? Vengan por la suya